¡Mejor vuelve a la cama, amiguito enfermo! ¡Ataque! ¡Oh, que corto soy! ¡Pude estar ahí! ¡Tengo que tratar de ignorarlo! ¡Tengo que tratar mi mente de ese combate! ¡Ataque! Hay guerra en que maje, invadido por monos Pero el pobre sonrido, tiene que aguantar a los monos ¡Ataque! ¡Ataque! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo allá afuera? Accidentalmente salté sobre una de las monoputas de Mandril Justo cuando ella era utilizada ¡Vamos! ¡Cuéntame más, por favor! ¡Es de locura! Es el combate más espectacular y único en la vía de la historia ¡Nunca vi nada como esto! ¡Se estará hablando de esto durante cien años! ¡Ataque! Todos han sacrificado tanto por mí hoy Si ahora admite que estaba engañándolos ¡Todos se enojarán mucho! Oh, pequeña señorita Ochuelos, ¿qué haré? ¡Maestro Santa! ¡Regresó! ¡No te sientes, Sorrino! Estarás desdichado porque no pudiste realizar las tareas que te dejé Oh... Si... Desdichado... ¿Así que va a volver al combate? Ahora es conocido como el Gran y Espectacular Super Combate Parece que enfermas más ¿Qué opina enfermero cerdo? ¿Qué? Si... Enfermándose más ¿Enfermero cerdo? He asignado a cerdo para que te cuide y te mejore Voy a hacer que te sientas mejor del todo Solo relájate y déjamelo todo a mí No te esfuerces, necesitas mucho, mucho reposo Y este té de hierbas medicinal que el Dr. Tortuga te prescribió Oh no, ahora estás tosiendo Mejor te tomo la temperatura Abre bien por favor Pero, pero... ¡Ay! Cuanto me alegro de no estar ahí fuera Está bien, veamos cuál es tu temperatura ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Es terrible! ¡Tu temperatura es un moco! ¡Oh! ¡Pobrecito, Sorrino! ¡Oh! ¡No se lo resiste! ¿Bebe más de esto? ¡Oh! 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 Siente con esa temperatura, necesito un masaje tranquilizante! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Aaaaaaaay! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Muy bien!